Welcome in the barrio Ya tu sabes papi Mambo Kicks Yo se que te gusta esta casa dorada Esos rayos te puedes resistir Me han dicho tambien que si no vas a like Descidado te puedes morir Yo se que a tu hermana la tengo nerviosa Asi que dale a suscribir Si de 3000 like nos pasamos tarjeta tiburro Pronto para ti Que pasa gente bienvenidos a mi Pika Pika Welcome in the barrio Ya tu sabes papi Cuidao que lo parqueo ahi to flama Bienvenidos a un video en el barrio No va a ser en tu casa A menos que tu casa quede en tu barrio Que eso no pase en ningun lado Lo que pasa es que conmigo Las cosas son diferentes Yo no soy de barrio Yo soy el barrio Acabo de matar a 30 gatitos Con lo que acabo de decir Tal vez haya matado a tu hermana tambien Pero de amor Ya tu sabes Hoy es un video super que especial Ya se que siempre digo lo mismo Pero es que en mi barrio todo es especial Vale Asi que nos vamos a internet Por que? Eeeeh Por que? Ha salido un nuevo coche Ha salido un nuevo coche Y no es cualquier coche vale Y no es el coche de tu hermana Que ya se lo venia Ya sabia yo que estaba esperando a que dijeran No es el coche de tu hermana Uuuu pesado Vale a partir de ahora Eeeh Voy a tener que dejarme De meter con las hermanas Porque youtube no me esta monetizando Los ultimos videos vale Por meterme con las hermanas Y es algo muy triste la verdad Eeeeh Como tu hermana Uuuu Como decía no es un coche cualquiera Ya que es uno de mis coches favoritos Bueno de toda la vida vale Si es un coche que yo me voy a comprar Dentro de poco O es un coche que yo anhelo comprarme Y que haré lo que fuera Para comprarme Y que ya me entendieron Pues es este coche de aquí Y cual coche es este? Esto es un Ford Mustang vale? Seria muy gracioso Seria muy gracioso Que yo me estuviera equivocando Sabes? Pero Pero llevo mucho tiempo tras un Ford Mustang Con lo cual no creo que me equivoque Al caso esto debe ser un Ford Mustang del sesenta y algo Del setenta De sesenta y algo estamos hablando Sesenta y ocho Sesenta y nueve Setenta y setenta y uno Setenta y dos Bueno Me voy a callar vale? Me voy a callar Ok Pero al caso Tengo muchisimo hype por tunear este coche Y claramente yo he comprado Ya un coche de esto Y lo tengo en el garage En el garage del barrio Eh pero Pero que hace este primo aquí? Me da gracia Porque yo estoy Resultamente en un edificio Y llegue este toco Un cabeza de águila Sabes? Como las típicas alias Jajajajajajaja Vale Y creo que estoy en el garage Correctamente Ni siquiera sé si se puede decir eso Pero Me la suda vale? Este es mi barrio Y en mi Mi barrio Mi barrio Y en mi barrio Yo digo lo que sea vale? Es más que le voy a contar un chistecito Para que vean que soy Para que vean que soy muy buena persona eh? Estoy en un taxi Y me dice el taxista Me gusta este trabajo Porque soy mi propio jefe Y Entonces cuando le digo al taxista Ir a la izquierda Que no te ha molado Pues nada, pues muy bien, hombre Aquí está nuestra formusta Madre mía, llevo media hora buscando el coche en todos los garajes ¿Vale? Bueno, también me he demorado Para llegar a los 10 minutos más fácil Ya, 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 tú sabes No, mentira, mentira, mentira Vale, vale, salimos del garage Mirar como mola este coche O sea, a muchos no les gustaría la línea Clásica ni americana, pero es que a mí Me fascina, me encanta Madre mía, uno ahí tuneando el coche de papito, ¿sabes? Cuidado, bueno, al caso Vamos a probar si corre, bueno, de hecho ya lo he probado Y el coche si corre muchísimo, mirar Y mirar, y mirar como derrapa, ¿eh? Cuidado, que esto aquí es el coche más flama del barrio, ¿eh? Ahí le ponemos blindaje a tope Al coche, le ponemos los frenos a tope También, fijarse en los parachoques Porque de parachoques, eh, tiene Este de aquí, que pone el nombre de la marca De GTA, de Bauche Vamos a ponerle el último, ¿vale? Que es el más caro por ahora Y es prácticamente lo mismo Para chiques traseros, sí que le ponemos el último Porque es el que más, porque es el que mejor se ve Este o este de aquí Si nos vamos a motor, bueno, le damos el motor a tope Fijarse en esta parte de este coche Porque es estatua flama Ya tú sabes Con rejillas de serie Aquí estaría normal, más o menos, ¿eh? Más o menos Capó clásico Es el típico capó clásico Eh, de este tipo de coches, ¿no? Con rejilla clásico Vamos mejorando Capó deportivo Ya lo vamos jodiendo un poco Con rejillas deportivo Capó americano Es el típico capó americano para este tipo de coches Vale, empezamos a ponerle cosas muy raras, ¿vale? Sacrilegio con ventilación Eh, normal Hasta ahora normal Se sale un poco el motor Y le pone el típico, eh, toma de aire Que lleva muchos coches de GTA ¡Pam! Cuidado, ¿eh? Ahí puedo freír yo 5 o 7 croquetas En esos tubos de escapes, ¿eh? Pero si pensáis que poco Le podemos poner este Que la verdad se ve muy bien Para mi gusto Para la gente que no le gusta poner tantas cosas en los coches Le recomiendo este capó, ¿vale? Este de aquí Cuidado que puede mejorar aún más Mirad ahora el capó Porque está todo flama Ahora le saca los tubos Unos tubos de escapes ahí Unos tubos de ventilación Pero cuidado que se nos pone Un poco más doblados, ¿eh? Ahora ¿Qué tiene? ¿Qué le cambia ahora? Que en vez de poner los tubos de escapes Por el capó Pues se lo pone a los lados ahí Todo grandes Y todo flama Como yo Seguimos bajando Y cuidado Mirad Esto De aquí Madre Huía Willy Compañero Esto es un desastre natural Madre mía Nunca me esperaba tener algo así En GTA V En verdad me esperaba de tener todo en GTA V Porque con todas las cosas que han metido en GTA V Y las que están por venir Te puedo esperar todos Posiblemente lo último que falten Es que metan un tiburón en Dabarrio Ahí con metralletas Ya tú sabes Suspensión hidráulica Ya tú sabes, papi Por ahora le voy a poner este ¿Por qué? Y no le pongo lo otro ¿Por qué? Ya como dije voy a enseñarle varios tuneos O los mejores tuneos Que yo piense que se le puedan poner al col Cubierta de faros Le podemos poner Pues claro Una cubierta en los faros El de color secundario Y esta es que lo tapa completamente Con lo cual Pestillos de capó Aquí lo tenemos Un poco más grande Y un poco más pequeñitos O atrás del capó Yo creo que Estos de aquí molan Aunque si le ponemos Estos de aquí Van a molar aún más ¿No? No, no Ya tú sabes Ya tú sabes Ahí le ponemos las luces de neón Ya saben que si no le ponen luces de neón Esto no es un coche de barrio ¿Vale? Es un coche de ciudad Y en este canal Las cosas tienen que ser de barrio Kit de neón El más caro Siempre el más caro ¿Vale? Y color de neón Lo que nos da que ver con el color del coche Mira Hoy me he dado por variar ¿Vale? Y no le voy a poner el morado Si no se lo voy a poner rosa fuerte Vamos a calmarnos Cubierta Llegamos a otra parte Muy importante Interesante De este vídeo Claramente está Y ahora que me acuerdo Quiero mandarle un saludo A Niki 4412 Mámonela pa' que goce Que me ha mandado su foto De este coche Ya tuneado Y lo ha puesto Negro Con la cubierta blanca Claro La cubierta que voy a enseñar A continuación Pues si la gente Lo quiere tunear de esta manera Pues ahí está ¿No? Seguimos bajando ¿Qué tiene el coche? Tenemos rayas blanca Vale, vale Primero para que se vea esto Tenemos que ir rápidamente A pintura Y vamos a ponérselo Pues simplemente Es más Ya que estamos en pintura Vamos a darle Un color ¿Vale? Podemos darle metalizado Pero que tal si le damos Vamos a darle Un mate negro ¿Por qué? Ya verán ¿Vale? En verdad no sé Por qué le he puesto Mate de negro Pero hay que ponérselo ¿Vale? En el barrio hay que ponérselo Le ponemos de color secundario También el mate negro Para que haya contraste ¿Vale? Para que no brille en un lado Y en otro lado no Así que nos vamos A color de tapicería ¿Vale? Esto por ahora no importa tanto Vaya Aquí tenéis su primer tuneo De coche O sea Me refiero a las cubiertas De cómo se vería el color Y tal Negro Con esta primera cubierta De aquí Se ve muy genial Y muy bonito Seguimos bajando para abajo Bueno no vamos a bajar Para arriba Y tendríamos rayas clásicas En negro Eh Lo gracioso es que Acabo de cambiar el color Y no se le ve las rayas negras Porque soy el puesto negro Pero igual Son las que les enseñé Del suscriptor Raya blanca Por el medio ¿Vale? Y un par de dibujitos A los lados Que con la cubierta de mate Negro se ve muy genial También Cero gas en negro ¿Vale? Supongo que esto es una raya negra Que tendrá por los lados Y tal Pero como hemos tuneado El coche de negro No se nota tanto De todas maneras Vamos a cambiar el color después Más rayas blancas Que estas se ven Aún también bien Bueno Aún también bien ¿Sabes? Porque el coche Ya les dije De mate Es el color clave Para ponerle Muchas de las cubiertas Fijarse en esta cubierta De aquí Madre mía Willy Compañero Hot Rod Madre mía La pronunciation Bueno Sin mentir Quiero decir Que me encanta Esta también Pero como se la ha dado Al Chebel Pues no se la voy a dar A este For Mustang Aunque al final Posiblemente termine Dándole Este tipo de cubierta Por ahora vamos a dejársela De fuego Toflava Enda barrio ¿Por qué? Ahora nos vamos a los retrovisores ¿Vale? Y los retrovisores Los podemos pintar De negro O sea O sea De negro Que mola Porque le pilla el borde Así como en plan Metalizado Cromado retro Reto negro Y retro de este Pero yo le voy a dejar Así Normal como venía Pero de color principal Matrícula La pica pica En el barrio No puede faltar Pintura Ya se le hemos dado Hola señorita Mi antroina necrona Así Vale Me han llamado ahí Desde el barrio No pasa nada Tranquilo Esto lo controlamos Emblema de la crew Aquí adelante Top flama Fijarse que el emblema de la crew Encaja muy Pues muy bien Con los botones No sé si se llama botones O no sé cómo se llamará Las cositas estas Que le hemos puesto Arriba del capó Pues sí En robo se vería Perfectamente bien Ya que se contraste Como en plan Pues con el coche Con lo Pero creo que quedaría Aún mejor Si le damos En plan Un blanco ¿Por qué? Porque blanco Va a ser contraste Con la parte de adelante Del coche Y con el borde Del fuego Y creo que lo vamos a dejar En blanco Que ahí Reluce un poco más Aún Haul antivuelco Se la ponemos Que claramente va a quedar Negra Porque le hemos puesto Los dos colores Del coche Negro Paldones de color Segundario negro Y alerón Fijarse que este coche Tiene un alerón To flama también Mirar Mirar como mola La verdad Todos son iguales ¿Vale? Y como le hemos puesto El mismo color En los dos colores Pues no va a ser Ningún cambio Pero el único cambio Que hace es que le pone Lo del voucher En el alerón Ya tú sabes Le ponemos estas ruedas De aquí ¿Vale? Con lo cual Nos echamos un poquito Para atrás Y las ventanas No se las vamos a tocar Porque si las tocamos Pues no se ve el interior Y no haría contraste Con todo el coche Madre mía Nos hemos metido Un día de GTA Completo tuneando el coche ¿Eh? Mirar Observar esta belleza natural Este fenómeno ahí De la naturaleza Primera persona Madre mía Me encanta Y estos motores Que tiene ahí Los tubos de escape Sobresaliendo Madre mía Ahí tú pones un cubo Ahí de refresco Y te lo tomas Topo los tubos de escape ¿Eh? Y al final de todo Tendríamos el coche Prácticamente Así Ahora Ahora Este de aquí También es otro coche Que es tuneado Prácticamente El mismo coche Y lo he vuelto a comprar De hecho fue el primero Que compré Quería comprar Tres o cuatro coches Pero no tengo espacio En este garaje Y a la verdad Me da un poco de pereza ¿Vale? Irme a otro garaje Y buscar el coche Y traerlo Bla 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 Al caso Este de aquí Lo he tuneado diferente ¿Vale? Simplemente va a probar Para enseñarle Como se ve Sin estos tubos de escape Aquí Top flamas que tiene ¿No? Y pues quedaría un poco Más normalito ¿Vale? De hecho tiene como En plan respiraderos ¿Vale? Eh... Al lado de De la doma de aire Y le hemos dado Un color rojo Con las flamas blancas Que es típico Eh... Es un típico color Que se le dan A los coches Deportivos y tal Y de este estilo Eh... Ha molado Ha molado Me ha gustado Ya saben que le pueden Dar el motor normal Si no les gusta Exagerar un poquito Y cambiando el color rojo Por negro Eh... También se ve muy bien Para mi estas son Las dos mejores cubiertas Que han puesto Y si pones el coche En negro Eh... Mate Pues aún se ve mejor Esta de aquí En rojo Madre mía Justamente Puck ha tuneado El coche Como les estaba enseñando Te juro que no tengo Nada que ver Con que haya tuneado El coche así Justamente Así es como les recomiendo Tunear los coches Como lo tiene Él Como lo tengo yo O de la manera roja De arriba Son las mejores maneras Que se ven Gracias a todos Ya casi somos 100.000 En el barrio Y a los que están apoyando Y darle like ¿Vale? Quiero mis likes En el barrio ¿Vale? Quiero mis likes En el barrio Así que nada Tenga mucho flow Tenga mucho pica pica Y hasta el próximo vídeo Chao chao